Contribuir a los programas de autoabastecimiento municipal es una prioridad para las entidades del Grupo Empresarial Tabacuba. Desde hace un mes, esa organización incursiona en el arrendamiento de mercados que tiene la responsabilidad de administrar y abastecer. Recientemente se inauguró este en el municipio Pinar del Río y ya suman 11 los que funcionan bajo los mismos principios en todo el país. Uno de esos preceptos es la posibilidad de efectuar los cobros y pagos de manera electrónica. A través de la aplicación en zona del comercio electrónico ellos tienen que pagarle a las estructuras productivas, a los productores de manera electrónica. Todo el que venga aquí concurra, tiene que irse con el dinero, con el cobro de los productos que venden. Para abastecer los mercados, 14 empresas tabacaleras y 27.000 productores individuales se encargan hoy de obtener alimentos en casi 82.000 hectáreas de tierra en toda Cuba. Los vegueros construyeron ya 56 casas de cultivos rústicas y es práctica permanente sembrar hortalizas en los túneles tecnificados de posturas entre campaña y campaña. Se potencia además la creación de módulos pecuarios. Nosotros tenemos que lograr cumplir los 19 requisitos del mercado, pero uno de ellos, lo fundamental, es que haya productos en el mercado, que la gente de verdad, la población tenga credibilidad en lo que estamos haciendo en los mercados de nuevo tipo. Aquí en Pinar del Río y lo se está haciendo también en La Habana en el país. Esto es una muestra de lo que se puede hacer en un programa de dignificación que no es fanfarria. Ya hace seis años que estamos trabajando este programa, que además es el resorte del programa de desarrollo del sector tabacalero, para producir comida y producir tabaco. Casi 2.300 hectáreas de las que producen alimentos hoy en zonas tabacaleras estaban ociosas, fueron liberadas de Marabú y esas acciones continúan. Manolo Rodríguez Salas, Cuba Visión Internacional.